El Ministerio de Defensa ruso ha informado de que sus fuerzas han derribado un dron que se creen que era ucraniano. El dron se estrelló en la base aérea militar rusa de Engels, donde murieron tres militares. Ucrania no hizo comentarios sobre el incidente. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Mikhail Laluzin, declaró que Rusia había proporcionado a Bielorrusia sistemas de defensa aérea y de misiles para aumentar la eficacia de la defensa aérea conjunta. En Ucrania persisten los cortes de electricidad. Casi nueve millones de personas están sin electricidad. El presidente Borodimir Zelensky ha instado a los trabajadores del sector eléctrico a reparar la red, pero los operativos afirman que se tardará tiempo en volver a poner en funcionamiento las principales instalaciones eléctricas.